Recordemos que en Nueva York, gimnasios, refugios y hoteles incluso, están desbordados por miles de migrantes, algunos de ellos a escasas cuadras de la sede de la ONU. Para el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la crisis migratoria es un problema global que requiere una búsqueda seria de soluciones en conjunto. Para analizar estos temas, estamos ahora con Virginia Burgos, periodista ecuatoriana residente en Nueva York. Virginia, buen día. Le saluda Javier Méndez en Unnoticias. Bienvenida. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. Estoy en una parte de Nueva York. Esto es el East Side. Lo que ustedes están viendo al fondo es la central de policía de la ciudad de Nueva York, que está en Randall Island, donde el alcalde Adams, como usted estaba mencionando, hayan instalado uno de los refugios donde están llegando los migrantes. Ahora, Virginia, esta crisis que sufre Nueva York desde hace ya algún tiempo atrás, debido a la llegada masiva de miles... Casi un año, casi un año. Casi un año de miles de migrantes, no es solo un problema local, sino un asunto global que debe suscitar un diálogo serio entre los líderes mundiales, reunidos hace pocos días en la ciudad para la Asamblea Número 78 de las Naciones Unidas. Eso decía Eric Adams. Pero más allá de eso, y para empezar de la raíz, ¿cuáles han sido esas causas para llegar a este momento en Nueva York y en Estados Unidos, Virginia? La escuchamos. A ver, básicamente son temas internos. ¿Por qué llegan a Nueva York? Nueva York es un problema de política interna. El gobernador Abbott de Texas, simplemente porque hay ciudades y estados santuarios que protegen a los migrantes, es decir, a los que no tienen documentos, y a los que tienen documentos con mucha más razón. Entonces, ese es un tema político porque el gobernador Abbott es republicano, Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos, es ciudad y estado santuario. Entonces, simplemente llegan a la frontera y los embarcan en unos buses, no les dicen, tenemos entendido de lo que hemos visto en los medios de comunicación, les dan el sobre amarillo y a la mitad del camino se enteran de que van camino a Nueva York. Esa es la razón principal. Una vez aquí, comenzó la primavera pasada, el año pasado, y llegaban buses de a poco. Hoy llegan aproximadamente entre 1.500 migrantes diarios. Está saturado todo el sistema de albergues, están saturados varios hoteles que han sido convertidos en sede de refugio, y ni le digo cómo se desborda el tema en cuanto a atención médica, en cuanto a alimentación, es bastante serio. Se esperaba que con la reunión entre las Naciones Unidas, el alcalde Adams tuviera eco en los líderes mundiales, pero desafortunadamente no fue así. Miren que Adams, también Virginia, había dado ya la voz de alarma algunas veces, tanto a nivel local como internacional, sobre ese problema que podría, decía Eric Adams, alcalde de Nueva York, que insisto, podría acabar con la ciudad. mencionaba que más de 10.000 migrantes llegan cada mes a la Gran Manzana, pero ¿de dónde llega esa mayor cantidad de migrantes? ¿Y cuáles son esas políticas de Estado que se ha propuesto y que se han podido desarrollar a día de hoy, Virginia? Llegan particularmente de Texas. Es lo que los buses oficiales que llegan a Port Authority, en la mitad, es como decir, la central de buses en la mitad, cerca de Times Square, al pie de Times Square. Llegan buses diariamente. Pero el tema, ya le estoy agradecido, es un tema de política interna, porque el alcalde Adams le ha pedido ayuda al presidente Biden, porque no hay presupuesto para sustentar a esta persona, darle la cobertura para salud, techo y todo lo demás, y no a la del presidente Biden siendo demócrata también. Es más, la gobernadora Jokul, que también es demócrata, también se ha negado a darle ayuda. Es más, senadores estatales están luchando porque no lleguen a ciertos sectores, no abran albergues que ponen supuestamente en peligro o alteran el orden de ciertos sectores en Nueva York. Ahora, los líderes nacionales y también globales, pues, más allá de que tienen que unirse y resolver este problema, porque la verdad que es injusto también para los migrantes, ¿no?, y los solicitantes de asilo. Injusto para los vecinos de las distintas municipalidades. No solamente eso, hay un tema interno muy serio. Perdón que me interrumpa. Resulta que por ley aquí en Estados Unidos usted no le puede hacer una información médica a nadie. Seguir un Medicaid para gente que tiene bajos recursos es difícil. Los que tienen documentación, gente que nació en Puerto Rico, aquí mismo. Y resulta que a los migrantes se los están dando con la facilidad. Así como un abrir y cerrar de ojos. Eso estamos teniendo resentimiento. La gente que vive aquí en Nueva York está ya en sentimiento contra migrantes. No solamente los que vivimos acá, sino, por ejemplo, funcionarios como la policía, el Instituto de Educación. ¿Por qué? Porque están recortando esos presupuestos, por ejemplo, para bibliotecas, para tener las necesidades en cuanto a migración. Sí, y a eso iba, Virginia, ¿no? Que no solamente es injusto para los migrantes y solicitantes de asilo, sino también para el futuro de Nueva York. Impacto devastador según varios analistas. Pero insisto, ¿cuáles son entonces esas políticas de Estado con las que se está trabajando, pero que sean óptimas y que sean a corto plazo? Los migrantes, usted decía que llegaban de Texas. Entiendo entonces que son sobre todo migrantes hispanoamericanos, como históricamente se ha dado en Nueva York. Pero luego también llegan desde África, llegan desde Asia. Sí, desde Senegal y Mali. Eso dicen los registros. Políticas serias no hay a la vista. Infortunadamente estamos también con cálculo electoral. En estos días, ahora en noviembre, se van a elegir nuevas minorías, tanto en el Senado Estatal como aquí en el local. Entonces es un tema, infortunadamente, como pasa también en nuestros países, es un tema de cálculo político. Todos se solidarizan, pero nadie da una solución. Empezando por el presidente Biden, se le ha pedido, el alcalde Adams, que ha dicho que no hay presupuesto. Si estamos a punto, a nivel nacional, de que el gobierno cierre por falta de acuerdos entre republicanos y demócratas, y eso significa que no van a recibir estos policías, controladores aéreos, maestros, y no se sabe qué es lo que va a pasar. Nueva York, Virginia, es una ciudad históricamente de migrantes. Y ahora se está diciendo que los inmigrantes, que los migrantes, también que los solicitantes de asilo, merecen algo mejor, pero se insiste en esto. Los residentes también lo merecen. Y, lamentablemente, lo que ha traído más fin toda esta situación, y no digo por todos, pero también mucha delincuencia, más allá del resentimiento con los inmigrantes, que usted mencionaba, Virginia, también la delincuencia. Y luego, pues, también vamos a hablar de esta plaga de ratas. Que está, pues, azotando también Nueva York. Sí, a ver, el tema delincuencial también pasa como en nuestros países. Aquí entran a una tienda a robar. No hay heridos, no hay contusos. Normalmente las tiendas tienen seguros. El seguro repone lo perdido. Y la policía lo que hace, dependiendo del Estado, porque hay leyes estatales y locales que, algunas permisivas, otras no. Por ejemplo, aquí coincide con la llegada de los migrantes. No podemos echarle la culpa a los migrantes. Coincide con la llegada. Bandas de jóvenes que andan en unas motos, que corretean por las veredas y van arranchando bolsos, van arranchando celulares. Un fenómeno que ha pasado aquí ya más de un año, fue a raíz de la pandemia. La necesidad, quizás, pero no se justifica ninguna acción delictiva. Roban, por ejemplo, en los minimarkets que nosotros decimos en Ecuador, que acá les dicen bodegas, roban en las farmachas. ¿Qué roban? Pastas de dientes, jabón. Virginia, y ante eso, ¿cómo la policía actúa ante este tipo de situaciones extremas? A ver, cuando hay extremos, extremos. Ahí sí actúa como tiene que ser. Pero en estos casos de robos pequeños, no. Los detienen, los llevan al precinto, y los registran, y después los sueltan. Y si son menores de edad, con muchos, muchos son. Tiene que haber sangre, un herido, o algo por el estilo, para que levanten un parte. Sí, porque también es tan saturada la policía. Bueno, se vive entonces un tema caótico en Nueva York. Virginia, para cerrar también la entrevista... Que es un ex policía, un oficial de policía, la cosa iba a ser distinta, pero no. Ahora, para cerrar la entrevista, Virginia... Hay decepción en relación a eso. Y no menos importante, el tema de las ratas, en los subterráneos, en el metro, en los callejones, en medio de las luces, e incluso del Times Square, lo hemos visto en distintas imágenes. ¿En Nueva York realmente está llena de ratas? Sí, total y absolutamente. Voy a tener 12 años viviendo aquí, y esa fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. En las estaciones, es impresionante. En todos, en todas partes. ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando en este sentido? Bueno, el ALCAS contrató a una persona, especialmente para la batalla contra las ratas. Ningún informe. Lo que están haciendo es... Lo primero que han hecho es poner nuevas redes en cuanto a... Sacas la basura en contenedores, en fundas, y ese tipo de cosas. Pero las ratas, o sea, es impresionante. Usted se va a dar un paseo por el Central Park, y lo primero que salen son las ratas. Es vergonzoso. Y el tren, que es uno de los más caros del mundo, es lo mismo. Impió. Virginia, muchas gracias por la entrevista. Está claro que Nueva York vive y sufre una crisis migratoria y también higiénica a causa de estos roedores. Dada la invitación a una próxima ocasión... Pasa por temas políticos y menos también. La solución pasa por eso. Muchas gracias a Virginia Burgos, periodista ecuatoriana, residente en Nueva York, hablando sobre las causas y soluciones posibles también a la masiva llegada de migrantes a Nueva York y también la invasión de ratas en la Gran Manzana.